Hay un eje también estratégico en la feria que es la visibilización de la mujer con todas las problemáticas que esto implica. En esa línea desde luego hemos diseñado todo un conjunto de actividades relacionadas con brecha salarial, con conciliación, con problemas de género y sobre todo con la visibilización de la mujer en los mercados de trabajo. En el caso de la industria editorial y la industria del libro en general, la mujer representa un porcentaje muy mayoritario sobre los hombres. En esa línea nosotros desde luego la feria tiene un componente altamente feminista en el sentido de lo que estamos haciendo es visibilizar precisamente todas las problemáticas relacionadas con la mujer.